Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en la parte interior del socavón, renivelando ahí los niveles que de alguna manera generaban el problema. Y ahorita se va a empezar a reparar el área de los juegos y los ejercitadores y el área de la banda. ¿Y cuánto tiempo se tiene programado para terminar? Híjole, está esperando la gente de Jumbo, que cuando ya se tiene listo toda la preparación para que vengan a reacomodar los juegos. ¿Quién lo va a hacer los trabajos? Lo estamos haciendo nosotros ahí en el área de mantenimiento. ¿Y cuánto tiempo se va a aplicar? Híjole, necesitaría hacer un presupuesto ahí. No lo tenemos. O sea, como los temas están con gente, lógicamente sí cuesta, ¿no? Pero lo estamos haciendo con gente del área de mantenimiento. Digo, los trabajos de la parte de atrás de la nivel de la nivel de 100 días con equipo, imaginaria y trabajadores del área de mantenimiento. El área del parque que se está reglando también, que es también de la misma manera. Pero el, vamos, un monto no te podría precisar ahorita. Gracias. 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 Gracias.